Hola familia CBCK, buenos días a todos, les cuento que hoy por fin se llegó el día en que me van a quitar mis brackets después de dos años Son las 7 y media, me hiciste hasta las 8 y luego al rato tengo que volver otra vez a las 4 de la tarde No sé por qué le ayudan así, al rato les explico, pero sí es una primera vez que llegan con brackets, así que Aprendelo porque ya nunca lo van a volver a ver ¿Quién me va a llevar al dentista? Me los van a quitar y creo que más tarde es para que me hagan los moldes de los retenedores Los papás CBCK me van a poder acompañar y no los puedo meter conmigo, ya he preguntado, pero no puedo grabar adentro Entonces al rato que llegue les voy a grabar todo el proceso, les voy a contar mi historia, les voy a contar los cosas Y todas las cosas que muchos de ustedes han estado preguntando Hoy combino con bombón, bombón, ¿qué opinas? Bombón no opina nada Y a ver si al rato grabamos reacciones, tal vez sí, tal vez no, pero... Adiós brackets El próximo video que ustedes verán fue grabado antes del tratamiento de Seasonly, aquí lo vamos a mostrar, todo el proceso y el antes y el después Bueno familia CBCK, esa es la continuación de nuestro video, hoy es viernes 21 de septiembre El día de hoy vinimos nuevamente al dentista, como ya saben con el proceso de nuestros dientes todavía Queremos contarles que acaba de empezar la nieve, hoy es el primer día, qué triste, nadie está emocionado por eso, mucho frío Y bueno, lo que van a hacer a mí el día de hoy es una limpieza, ya que ya terminé con todo mi tratamiento de arreglarme unas muelas que traía en otra cita Al parecer a mí me van a hacer una limpieza después de que me arreglen dos muelas que me faltan El día de hoy, ¿qué te van a sacar? Hoy me van a arreglar una muela y luego otra y luego la limpieza Y te van a sacar unos dientes de leche, ¿no? También Pues entonces ya nada más me toca la limpieza hoy y ya de ahí ahora es ir con el odontólogo Sí Y ahora sí, probablemente poner la cita para los brackets Al rato les vamos a enseñar el precio para que comparen más o menos de países, pero creo que cuesta 141 para sacar dientes, cada una Y 120 para arreglar muelas O 120 Vamos a recorrerse, ¿no puede? 120 para arreglar una muela Una muela Y pues vamos a ver si les podemos enseñar un poquito del proceso también para que vean A ver si les permiten grabar, adentro les vamos a preguntar Y lo mejor es que no tenemos una aseguranza para esto porque, fíjate, yo me olvido buscar una aseguranza dental La verdad no sirve Pero, puro pinche gancho aquí en Canadá es diferente que Estados Unidos, ¿eh? Y como dicen los chamacos, está empezando a nevar, son las primeras nevaditas que cayeron, no sé si aprecian, está muy leve Acepto he estado nevando más Bueno, pues veamos que vamos a ver el proceso de los dientones Acompáñanos ¿Están listos para ver la nueva sandiza de la niña Sipsy K? Una Dos Tres ¡Mira, papi, así me veo sin brackets! Este es el resultado final ¿Cómo me veo? Yo siento que me veo súper diferente y me siento muy diferente también Y bueno, aquí está el tan pedido video de mi proceso de ortodoncia Y hoy vengo a contarles mi experiencia desde principio a fin Con muchos detalles y contestando muchas preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram Y bueno, todo comenzó hace muchos años cuando yo me di cuenta que mis dientes de leche no se caían al tiempo que debían Es decir que mis dientes de leche tardaron mucho tiempo en aflojarse Yo ya estaba muy grande y a mí nomás no se me caían los dientes de leche Y al momento de aflojarse el proceso era muy lento también Jamás se me caían los dientes por sí solos Yo siempre tuve que sacármelos por mí misma Yo siempre tenía que estarmelos jalando Entonces al punto de que yo ya estaba súper grande y seguía teniendo dientes de leche Al tiempo que yo ya estaba grande y seguía teniendo dientes de leche Dientes de bebé Entonces el que mis dientes tardaran tanto en caerse Causó que se me enchuecaran mis dientes de adulto Porque como no se quedan mis dientes de leche Al momento de que mi diente adulto ya quería salir Pues mi diente de leche le estorbaba Por lo tanto ellos encontraban su propio camino para acomodarse Entonces al momento que yo ya no tenía ni un diente de leche Mis dientes estaban súper feos, súper fuera de lugar Bien desacomodados y muy, muy chuecos Y el que mis dientes, que se iban a quedar sin por resto de mi vida Me crecieron en el lugar incorrecto Me causaron una inseguridad increíble familia Mi sonrisa era mi inseguridad más grande A mí no me gustaba hacer contacto visual a hablar Para evitar que oieran mi sonrisa Cuando yo me reía me tapaba la boca para evitar que miraran mi sonrisa Cuando yo sonreía para las fotos sonreía así Para evitar que miraran mi sonrisa Yo siempre he sido una persona que hablo mucho Y el que mis dientes no estuviera en su lugar Era muy incómodo Porque yo no disfrutaba hablar Yo no disfrutaba sonreír Ni reírme Que lo menos que me vieran a la cara Mejor Me explico y dije No, esto tenemos que arreglarlo Entonces pues yo le empecé a regar a mis papás Que por favor me pusieran brackets Y yo les rogaba todos los días Y todos los días Pero por lo mismo de que mis dientes de leche Tardaban tanto para caerse Y para aflojarse en primer lugar Hizo que mis papás no me pudieran poner brackets Cuando yo los quería Me explico Tenemos que darles más tiempo para que se aflojaran Y para que se cayeran Y ahora sí poder empezar mi tratamiento del de ortodoncia Y bueno Aquí fue cuando empezamos a investigar En muchos lugares alrededor de la ciudad Visitar diferentes dentistas o dentólogos Para comparar precios Para comparar Para enterarnos más sobre el procedimiento El tratamiento Cuánto iba a durar Todos los detalles necesarios que necesitáramos Y para al final escoger el lugar Que creíamos que era más conveniente O donde creíamos Que su servicio iba a ser mejor Y así fue como llegamos Con el odontólogo con el que me quedé Muy profesionales Trabajaban Trabajaron súper bien Nos encantó su servicio Y me dijeron Bueno, vas a ocupar esto y esto y esto Y esto y esto y esto Y ahí fue cuando realmente Nos dimos cuenta De lo caro Que nos iba a salir Este tratamiento Que casi dijimos Uy, mejor no Pero al final del día Se vio como una inversión Que iba a tener sus frutos A futuro Y es algo que yo realmente quería Y me dijeron Ok, te lo mereces Se te ve muy mal Ese sonrisa Dijeron mis papás Y vamos a Concederte tu deseo Entonces Pues como les digo Yo tenía dientes De leche De moss Yo tenía Uno aquí Entonces Los tenía encima Los super feo Si ustedes se van A nuestros videos Antes ahí van a ver Cómo tenía los dientes Yo Lo bueno Que mis dientes de arriba Estaban parejitos Entonces como que ahí Lo podía ocultar un poco Pero los de abajo Completo desastre También Yo tenía un pedacito Acá arriba En mi encía Un pedazo Así chiquitito De diente de leche Que de repente Me salió Como que hace unos Cuatro años Y ya nunca creció más Y me dijeron Que es porque A veces los dientes De leche Se rompen O se Se quiebra Estando en la encía Y ya pues al tiempo Crece y sale Y tenía un pedacito Entonces Fuimos al dentista Y me dijeron Ok Te tenemos que quitar Ese diente de leche Te tenemos que quitar Ese pedacito Que traes de más Y otro diente de leche Creo que eran dos dientes Si no me equivoco Y el pedacito Y la removida De cada diente Familia Me iba a salir Alrededor de 150 dólares Canadienses Por un diente Por sacármelo Que en menos de Cinco segundos Tardaron Clarísimo A lo que voy con esto Es que sus narices Tienen que estar preparadas Y al 100% En su mero punto Para que les puedan Hacer los brackets Si ustedes tienen Muelas picadas Si tienen Caries Si tienen Dientes De más Como yo Todo eso Se lo tienen que arreglar Para que queden Perfectos Entonces En mi caso Yo no tenía Muelas picadas Sino que eran los dientes Era mi problema Entonces Tuvimos una cita Y me dijeron Quieres que tú Haga como tú En una cita O en diferentes citas Y mi desesperada Mi desesperada Mi desesperación Les dijo Hoy mismo Familia Yo salí con tantas vendas En la boca Que no les voy a poner Los clips aquí De cuando Todo recién empezó Yo tenía Como 17 añitos A mi me miró Toda chiquita El video Del que la niña Si visita Está hablando En este momento Es acerca del primer video Que nosotros grabamos Y ustedes ya lo vieron Espero Sigan viendo el video Salí con la boca Vendada Con algodones En todos De todo lo que me hicieron De que diente acá Diente acá Yo tenía hoyos Lastimados En mi encía Con Por todos lados Anestesiada Me miraba Súper mal Pero bueno Alrededor de 150 dólares Por cada diente Así que Entre más problemas Tengan ustedes Más caro Les va a salir Y bueno Ya que hicimos Este gasto Nada Amigable Por cierto Tenía que hacerme Una limpieza Obligatoria Y esta limpieza Se la tiene que hacer Todo el mundo Y esta limpieza También Cuesta Nada barato Tampoco No recuerdo El precio exacto Si no se los dijera Pero pues Otro cosito Más a la lista Ya era El cuarto gasto Que teníamos que hacer Y todo esto Es un progresivo Al tiempo Primero los dientes Al tiempo la limpieza Y así Progresivamente Entonces Otro gasto más Y es como Uy Se exceden Con los precios Pero bueno Ya tenía mis dientes Bien limpios Suecos Pero limpios Y listos Para que me pusieran Los brackets Para comenzar Con el odontólogo Ahí pidieron Un depósito De alrededor De mil Seiscientos Dólares Mil Seiscientos Dólares Que se tenían que dar Así No era por pagos En un solo pago Mil seiscientos Aquí están Lo cual Es un pago Muy alto Más porque Se tiene que dar Así Dar de una Entonces Pues todo esto Obviamente Toma tiempo Obviamente A menos que Tengan mucho dinero Y que tengan ahí ahorrado Pero para Para uno que Que se gana Su dinerito Día a día Pues si es Si es muy pesado La verdad Pero pues Gracias a Dios Mis papás Hicieron el esfuerzo Y trabajaron En colaboración Para Poderme cumplir Este sueño Porque al final Del día Nunca Obstruyó Mi salud No me impedía Comer Simplemente Algo estético Y aún así Lo hicieron Por mí Entonces Yo estoy muy Agradecida Con ellos Y bueno Después del depósito De alrededor De mil seiscientos Dólares Ahora sí Se terminó El precio Total De mis brackets Bueno De los brackets De los puros fierros ¿Me explico? Más aparte Todo lo que Hemos gastado antes Entonces Me hicieron Unas radiografías Me dijeron Más o menos Lo que yo iba a necesitar Alrededor de Cuánto tiempo Iba a tardar Y el precio Final De los brackets Solamente Terminó En alrededor De seis mil Seiscientos Dólares Canadienses Para mí Eso no es Nada Barato Para mí Bueno No para mí Para todas Las personas Que conocen Que tienen brackets Aquí Admiten Lo caro Que es Realmente Y Uno tiene que Tener Su buena Cantidad De dinero Ahorrada Para poder Pagarlo Me explico Seis mil Seiscientos Dólares Se 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 Imaginan ustedes Familia Por arreglarme Los dientes Y es muy Muy caro Entonces Te dicen Ok Seis mil Alrededor de Seis mil Seiscientos Dólares Cómo Vas a Querer Pagarlo O Cuánto Vas a Querer Pagar Tú Por Mes Al Final Decidimos Que El precio Más Acomodable Para mí O Para Nosotros Iba a Ser Pagar Alrededor De Doscientos Cincuenta Dólares Mensuales Entonces Eso Quedó Doscientos Cincuenta Dólares Mensuales Hasta Que se Completaran Los Seis mil Seiscientos Dólares Y Bueno Dijimos Uff Nos Dolió El codo La verdad Pero Pues Mis papás Se dieron Dijeron Ok Que se haga Me pusieron Mi cita Fuimos Mil Secientos Dólares Después De otro Tiempo Ahora Si Cuando Me los Pusieron Muchos Me estaban Preguntando Que Cómo Estuvo Que si Me Preparada Para Dolores De Cabeza Intensos Eso Si Yo No Los Tuve Nunca Era Muy Raro Que Me Dole La Cabeza Pero Los Dientes Uy Lo Que Duele Familia Tan Solo Hacelas Así El Aire Duele Tanto Me Decían Que Comiera Cosas Frías Para Que Se Me Tranquilizar El Dolor Pero Al Comer Nieve Al Tomar Algo Frío Los Brackets Se Frías Y Sintieron Así Una Presión Ay No Que Que Si Duele La Verdad Que Duele Es Muy Incomodo La Primera Semana Más Que No Es La Que Más Duele De Todas No Puedes Masticar Me Explico Nosotros En Esos Momentos No Estábamos Cambiando De Casa Entonces Obviamente No Podíamos Cocinar Aquí Todavía Tuvimos Que Ir A Un Buffet Y Lo Único Que Yo Pude Comer Fue Puré De Papa Cosas Que Nomás Pasando Así No Masticar Nada Porque Duele De Hacerle Así Se Ponen Súper Sensibles Y Es Imposible Es Imposible Masticar Bueno Mi Mamá No Me Como Yo No Quiero A La Escuela Porque No Quiere Que Me Miraran Y Me Dijo Mamá Si No Te Duele Tienes Que Si Te Dule Te Puedes Quedar Pero Si Es Más Porque No Quieres Que Te Vean Si Vas A Fuerzas Y Tuve Que La Tensión Tuvo Tienes Brakes Y Lo Mismo Yo Yo Me Seguía Escondiendo Así Lo Que Que Miraran Entre Menos Contacto Visual Mejor Y Bueno Pasaron Los Meses Mis Papás Me Pagaron La Mitad Si No Es Que Un Poco Más De Los Alrededor De 6600 Dólares Ellos Me Pagan 250 Por Mes Hasta Que Yo Conseguí Trabajo Y Me Dijeron Vamos A Dejar Que Tú Te Pagues Ahora Si Algún Día Yo No Podía Que Se Me Acabe El Dinero Ellos Obviamente Me Iban A Ayudar Pero Pues Como Que Esas Fueron Mis Primeras Responsabilidades De Señora Que Paga Sus Propios Gastos Me Explicó Entonces Cambiaron Las Cuentas Y Yo Ya Pagaba Los 250 Por Mes Si Ustedes Se Atrasaban Con Ya Entonces No Era Conveniente Para Nada Atrasarse No Les Puedo Explicar Los Atres Al 100% Porque Gracias A Dios Nunca Me Atrasé Siempre Todos Los Pagos A Tiempo Pero Pues Si Hay Que Tener Cuidado Con Eso Que No Se Pase Ni Un Pago Porque Ahí Si No Perdonan Familia No Los Van A Perdonar Y Les Van A Cobrar De Más Así Que Tengan Contemplado Eso Pues Bueno Te Acostumbras Hay Muchos Hábitos A Los Que Te Adaptas Para Tu Nueva Vida Con Brackets Obviamente Me Dijeron No Comas Que Me Decían No Tomar Café No Tomar Soda O Refresco Como Le Digan No Comer Palomitas No Comer No Morder Cosas Directamente Que Están Duras Como Zanahorias Como Manzanas Como Tostadas Todo En pedazos Chiquitos Y Amordidas Y Por Mucho Tiempo Yo Comía Puras Sopitas Que Pudieran Deshacerse En Mi Boca Y Pues Te Vas Acostumbrando Le vas Encontrando La Mañita Yo Si Llegué A romper Las Reglas Ya Después De Muchos Meses Que Ya Dejas De Ser Tan Cauteroso Porque Al principio Haces Todo Al pie A La Letra Pero Después Como Que Te Acostumbres Y Le tomas Menos Importancia O Seriedad Que No Lo Hagan Yo Lo Hice No Siempre Una o Dos Ves Que Comí Tostadas Con Aguachiles Y Se Me Despegó Un Bracket Lo Cual Atras El Proceso También Me Dieron Ligas También Usen Sus Ligas Familia Porque Si No También Atras El Proceso Y Uno Lo Que Quiere Es Que Te Los Quiten Lo Más Pronto Posible Duele También Traer Las Ligas Obviamente Porque Sientes Presión En Tu Boca Y Tus Dientes Están Acomodando Constantemente Entonces El dolor Realmente No Se Va No Se Vas Cuando No Tienes Una Cosa Es Por La Otra Y Pues Si Te Quedas Bien Adolorido Bien Lastimado Pero Bueno Los Sacrificios Se Tienen Que Hacer Así Pasó Exactamente Dos Años Cuatro Meses Me acuerdo Cuando terminé De pagar Mis Dientes Me sentí Tan Feliz Me sentí Exitosa Bendecida Y dije Dios Mío Si Ya Ya no Me iban a sacar Dinero De mi Pequeña Cuenta Bancaria Y Pues Ya Ya Nomás Quedaba Seguir Atendiendo Mis Citas Regularmente Mes Por Mes Que Creen COVID Pasó Nadie Lo Tenía Contemplado Por Lo Tanto Las Citas Dentistas Se Atrasaron Familia Y En vez De Ser Cada Mes Pasaron A Ser Cada Dos Meses Entonces Obviamente Eso Atrasa Tu Proceso Eso Hace Que Tardes Más Tiempo Todavía Con Los Brackets Pero Bueno No se podía Hacer Nada Al respecto Entonces Si me atrasé Como Tres Cuatro Meses Que Aceptaban A gente Más Lentamente Entonces Pues La fila Se hacía Más Larga Todavía Y Así Estuve Por Como ya Les dije Dos Años Cuatro Meses Sufriendo Con los Brackets Es Muy Incómodo Comer Si no Les duele De todas Maneras Les van A estornar Para Para Comer Obviamente Todo Se atora En todos Lados Tienen Que Estarse Cuidando De comer Despacito Comer Lento Todas Las bebidas Frías Yo las Tomaba Con Popotes Porque Como les Digo Si Tocan Los Brackets Sientes La Presión Así Estando En Canadá Familia El Mismo Aire Frío Me Explico Cuando Hay Mucho Aire Así Viento Frío Y Tú Sonríes Siéntete Duele Los Dientes Porque Se Enfrían Los Las Estoy Leyendo Todas Sus Preguntas Gracias Por Participar Y Ya Ven Porque Es Importante Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Ya Les Contesté Aquí Varias Pero Me Preguntan Por Aquí Que Si Es Verdad Que Los Dientes Se Sienten Muy Sencilles Después De Lo Tres Dientitos Lastimados Imagínense Constantemente Moviéndolos Y luego Te ponen Presión Lo Último Que Quieres Si Duele Yo diría Que Después Si duele Me dijeron Que Cuánto De El Proceso En General Que Que Consideraba Yo De 10 Yo Creo Que De 10 Si duele Un Un 7.58 Si Si duele La verdad Si duele No es Para Llorar Obviamente No es Para Gritar No es Para Quitar La Dentista Pero Si Si duele Y Pues Si Tienes Que Aguantarte Y Luego También Obviamente Te van Cambiando El proceso Conforme Avanzas Primero Me dieron Unas ligas Al tiempo Me dieron Unas Más Fuertes Y Más Gruesas Te van Cambiando El Alambre Al principio No me habían Puesto brackets Hasta las Muelas Y hasta Atrás Y hasta Y Después Si me pusieron Brackets Hasta Más Atrás Entonces El alambre Llegaba Hasta Atrás Mis Ligas De Colores Llegaban Hasta Atrás También A Los En Todos los Reyes a los que Pregunté Si ofrecían Los brackets Que son De Invesaline Como Los Retenedores Pero Para mi La verdad No me Importaba El proceso De los brackets Que fueran Tan estético No me Importaba Que los brackets Fueran De metal De hecho Dicen que Los de metal Eran como Se puede decir Que Más eficientes Más rápido Igual Todos funcionan Todos son Geniales Pero para la gente Que no quiere Que se le den Los metales Ahí por Cualquier Razón Pues Tenían la opción De comprar Los que son Como Retenedores A mi No me Importó Entonces Mucho Más Caros También Los que son De los Transparentes Pero bueno A mi No me Importó Y Me Quedé Con los De metal Que Aún así Salieron Carísimos Cuando me Quitaron Los brackets Familia Familia Acabo De llegar Ya me Dijeron Que ya Puedo Pasar Para Arriba Entonces A ver Que pasa Estoy Nerviosa De que Me van a Decir Que Siempre No Según Yo Todo Está En su Lugar Según Yo Nada Se Por Otro Mes Entonces Espero Que Todo Esté En orden Que Miren Que Si se Puede Que Nervios Vamos A Acompañarnos Me Dijeron Te Vamos A arrancar Los Cuadritos Solamente Uno Por Así Con Unas Pinzas Yo Les Estoy Contando Todos Los Detalles Para Las Personas Que Nunca Tenían Brackets O Que Se Van A Poner Porque Yo No sabía Muchísimas De Estas Cosas Y Por Eso Les Cuento Para Que Estén Enterados Y Espero Que No Se Me Esté Pasando Nada Entonces Nomás Me Decían Oh Vas Sentir Presión Y A ver Al Golto Y Lo Mismo Para Mis Dientes De Abajo Como Me Dolía Cuando Te Hacen Así Que Sientes Que Se Te Va A Venir El Diente También Completo Y Luego Te Raspan La Gomita Con Esa De Sabe En Esa Maquinita Para Quitarte La Goma También Ciertos Dientes Sienten Más Sensibles Que Otros Y Es Bien Incómodo Lo Bueno Que Me Dieron Algodoncito Así Yo Mordí Ese Algodoncito Con Todo Porque De Verdad Que Eso Ayuda Hagan La Familia Cuando Les Hagan Algo Que Les Duele Morden Algodón Porque Duele A Que Les Porque Ayuda A Que Les Duele A Menos Entonces Te Raspa Si El Diente Para Que Se Le Quite Toda La Gomita Y Luego Los Dientes De Aquí Abajo También Me Rasparon Aquí Así También Bien Incómodo Se Sienten Los Dientes Tan Sensibles Y Luego Al Cierto Tiempo De Que Yo Tenía Mis Brackets Me Pusieron Como Cera En Mis Muelas De Arriba Si Se Me Miraron Algunos Videos Cuando Gritaba Cuando Me Reían Aquí Que Es Para Que Muerda Y Que Cierto Espacio Entre Mis Muelas De Arriba Y Mis Muelas De Abajo Cuando Me De Esas Gomitas De Y Y Me 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 Y Eso Es Todo Es Muy Importante Cuidarse Sus Dientes Familia Que Seamos Higiénicos Más Que Nada Cuando Tenemos Brackets Porque Ahí Perdón Que Les Diga Yo Sé Que Que Asco Pero Todo Se Atora En Todos Lados Y A veces No Lo Sientes Hasta Que Te Lava Los Dientes Yo Si Me Era Muy Cuidadosa Con Limpiarme Los Dientes Especialmente Porque Dicen Como Si No Te Los Limpias Si Tomas Café En Exceso Si Tomas Soda En Exceso Cosas Con Artificial Con Colorantes Artificiales Se Te Manchan Los Dientes Y Me Dicen Que Al Momento De Quidarte Los Brackets Están De Diferente Color Me Explico Alrededor Del Diente Y El Cuadrito Donde Estaba El Bracket Y El Diente Que Pues Obviamente Se Mancha Entonces Yo Quité Todas Esas Cosas De Mi Dieta Aunque Yo No Tomaba Café Y No Tomo Tanta Soda Pero Las Palomitas Si me hice De ellas Por El Colorante Hay Alternativas Obviamente Pero Pues Yo No Me Complicé La 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 Dije Mejor No como Nada Pero Ahora Que Me Quitaron Los Brackets Creo Que Me Cabaron Muy Bonitos Siento Que Tienen Un Una Blancura Bonita Natural No Siento Que Tengan Los Dientes Manchados Ni Sucios Manchados Pues Como Malas Condiciones Siento Que Se ven Bonitos Siento Que Se ven Parejitos Entonces Si Lo Llego A Hacer En Algún Futuro Claro Que Les Voy A Decir Pero Por El No Lo Instagram En Conclusión Duele Si O No Si Si Duele Cuando Te Los Ponen Cuando Los Tienes Puestos Y Cuando Te Los Van A Quitar También Duele Y Bueno Comilia Creo Que Eso Es Todo Espero Que No Se me Esté Pasando Nada De Verdad Que Quería Darles Los Datos Así Súper Específicos Quería Enseñarles Mi Molde El Modelo De Mis Dientes Antes De Hasta El Primer Lugar Entonces De Verdad No Sé Dónde Están Sé Que Los Tengo Pero No Los Pudimos Encontrar Entonces Espero Que Esta Información Que Les Traje Les Les Haya Servido En Cuanto Me Quitan Los Brackets Comí Cacahuates Como Tostadas Y Ya Es Tan Cómodo No Tener Mis Brackets Ya De Verdad Que Ese Día Fue A Comer Con Kenneth El Poder Morder Familia Las Hamburguesas En Público El Pollo Las Alitas Como Les Digo Las Tostadas Como Que Todavía Soy Muy Cuidadosa Porque Me Quedé Acostumbrada Imagínense Dos Años De Mi Vida Cuidándome De Cómo Comer Y Que Comer Para Que No Se Me Arruinaran Los Brackets Y Pues Todavía No Me Acostumbo A No Tener Los Brackets Siento Mi Sonrisa Muy Bonita Se Siente Licitos Todos Se Sienten Bien Parejitos Todos Se Siente En Su Lugar Exacto Y Estoy Muy Contenta Con El Resultado Ya Estoy Comiendo Ya Comí Palomitas Otra Vez Hoy Comí Palomitas Súper Ricas Entonces Estoy Muy Contenta Ya Estoy Lista Para ir A México En Cualquier Momento Y Comer Chicharrones Y Comer Todo Así Bien A Gusto Entonces Pues Hasta Aquí El Video De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Que Haya Siento De Su Interés Y Creo Que Si Contesté Todas Sus Preguntas Si Tienen Más Preguntas Pueden Dejarlas En Los Comentarios O En Nuestras Redes Sociales Y Vamos A Intentar Contestar Lo Antes Posible Si No Les Gusto Mi Sonrisa No Me Vayan A Decir Y Si Les Gusto Pues Eso Si Díganme En Los Comentarios Que Los Voy A Estar Leyendo Y Dándoles Mucho Carillo Muchas Gracias Por Todo Su Apoyo Familia Gracias Por Los 50 Mil Estamos Muy Felices Gracias Por Acompañarnos En Todos Nuestros Procesos De Todo Tipo En Este Caso Como Fueron Mis Dientes Los Quiero Mucho Y Solo Quiero Decirles Que Tengo Una Sonrisa Con La Que Ya No Estoy Insegura Con La Que Ahora Si Hablo Cómoda Con La Que Me Río Con La Boca Abierta Sin Tapármela Ya No Me Incomode El Contacto Visual Y Ahora Si Yo Voy a Hablar Con Más Confianza A La Adiós Familias Se me Pasó Un detalle Muy Importante Que Es Mis Retenedores Después De Mis Brackets Me Dieron Unos Retenedores Que Creo Que Voy A Tener Que Usar Por El Resto De Mi Vida O Que El Tratamiento De Ortodoncia Una Vez Que Comienzas No Termina Tengo Entendido Que En México Tienes La Opción De Usar Retenedores Todos Los Días Por El Resto De Tu Vida O Que Te Pongan Unos Unos Metalitos Por Atrás De Tus Dientes Aquí En Canadá No Me Los Ofrecieron Y Nunca He Escuchado Que Alguien Hable Sobre El Tema Entonces No Se Si Aquí También Lo Hacen O No Pero Bueno A mi Me Dieron Retenedores Espero Que No Les De Asco Están Limpios En Esta Cajita Aquí Están Así Es como Se Miran Estos Son Los De Arriba Y Estos Son Los De Abajo Estos Me Imaginen De 24 Horas Del Día Quieren Que Me Los Ponga 18 Horas Si Uno Lo Quiere Es Presumir Su Nueva Sonrisa Me Explico Presumir Mis Dientes Lo Más Que Puedan Y No Trae Estos Plásticos Pero Bueno Igual No Me Quiero Arriesgar A Que Se Me Volvan Mover Los Dientes Y Tenga Que Regresar A Los Metales No Gracias Entonces Les Voy a mostrar Por So No Puedo Hablar Bien Con Los Retenedores No Saben Nada Son Muy Notorios Pero En Persona No Se Vean Raras Pero Pero Bueno Son Incómodos Si No Puedo Hablar Bien Con Ellos Como Pueden Darse Cuenta Así Hablaba Al Principio Cuando Me Pusieron Los Brackets Y Mira En La Boca Uy Así Me Miraba Me Explico Que No Puedes Cerrar La Boca Porque Algo Te Estorba Y Bueno Así Ando Hablando Rara Por La Vida Que Tengo Que Traer Los Retenedores Puestos En Dos Meses Tengo Una Cita Con El Dentista Otra Vez O sea Que Ya Me Quitan Los Brackets Pero Tengo Que Siguir Yendo Al Dentista Cada Cierto Tiempo Para Que Me Revisen Como Explico Esto No Tiene Final En Dos Meses Tengo Sido Otra Vez Con Mi Dentista Para Que Me Checa Los Retenedores Y Ver Si Hay Ajustes Que Tienen Que Hacer O No Si Mis Dientes Se Sigue Moviendo Y Si El Retenedor Me Sigue Quedando Como De Me Debería Quedar Y También Les Quiero Mostrar El Molde De Mis Dientes Como Les Dije No Puedo Encontrar El De Mis Dientes Cuando Estaban Chuecos Pero Aquí Está El Y Aquí Está La Parte De Arriba Entonces En pocas Palabras Así Queda Mi Sonrisa Y Bueno Ahora Si Tal Vez Les Hago Otro Video Si Ustedes Quieren Para Con La Actualización De Que Me Dicen En Dos Meses Que Voy Regresar Y Tengo Que Estar Regresando Cada Seis Meses Me Dijeron No Si Algún Día Me Canse De Usar Retenedores Y Ya No Me Importa Y Los Deje Usar Puede Que Sí Puede Que No Pero Bueno Adiós